vamos a subir un poquitito, acá está, míralo, ok, lo bueno es que cada uno de estos da como unos tres, ya los tengo, ahora vamos a checar, chicos prepárense, vamos a ver, vamos aquí, nos vamos acá, tenemos el traje, tenemos el traje, tenemos el traje, tenemos el traje con un, no mames, no, tenemos el traje, ok, voy a tomar una pequeña captura para ahorita subirla a Twitter, porque, esto, esto es historia, es que miren, tenemos el traje del gato con botas, la dama con botas, chicos, perfección, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ah, mira, tenemos algo más, al parecer,